Aliyot. Libro de Ruth. 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 Y Ruth. Libro de 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 Ruth. Noabita. Libro de Ruth. Libro de Ruth. Libro de Ruth. Diciendo, le ha nacido un hijo a Naomi. Y lo llamaron Obed. Él es el padre de Isaí, padre de David. Estas son las generaciones de Pérez. Pérez engenderó a Jesrón, Jesrón engenderó a Ram, Ram engenderó a Aminadab, Aminadab engenderó a Nahasón, Nahasón engenderó a Salmá, Salmón engenderó a Boaz, Boaz engenderó a Obed, Obed engenderó a Isaí e Isaí engenderó a David. Editado por el Morel y Yahubayona. Director de Shalom Averim, Monsei, New York. Gracias.